¿A quién no le gusta siempre verse a la moda y sentirse bien? Y gracias a Moda Coac pueden siempre obtener todo este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotras estamos con una pinta muy cero estrés, una pinta muy relajada para venir y disfrutar de agroaventura. Recuerden que Coac tiene camisas desde 15.900 y estamos en plan amigos y moda. ¡Qué rico es estar con los amigos y estar siempre a la moda! Además, luego que podemos encontrar, como tú lo dijiste, precios excelentes. Desde lo más barato, además lo más cómodo. Miren cómo nos arreglamos nosotros hoy para el plan, algo muy cómodo y muy a la moda como Coac.